Bueno, los síntomas fueron que me empecé a hinchar, entonces me molestaba para respirar y un poco para caminar. Bueno, mi llegada a la Dávila fue en ambulancia de la cual me trasladaron y me recibió el doctor Peralta, donde me hicieron exámenes para ver qué síntomas tenía y ahí se confirmó mi problema cardíaco severo. Se comentó o se habló sobre un corazón artificial. En realidad es un asistente cardíaco, el cual yo tengo en este momento conectado con batería y conectado directo al corazón un cable para que este me pueda funcionar de mejor manera. La atención era demasiado personalizada conmigo. Me conocían todos, todos sabían quién era y todos sabían cuál era lo que yo portaba y lo que yo tenía. La verdad que en el equipo de Dávila conmigo fue súper preocupado. Preocupado, la enfermera, los médicos, los auxiliares, los tensos. No fui un número como paciente. Fui una persona, me hicieron sentir así. Le agradezco un montón a todos. Le agradezco un montón a todos.